Vamos a volver a hablar de migración, porque hoy hemos leído en la prensa canaria la historia de un instituto en el norte de Tenerife que quiere ayudar a dos jóvenes migrantes para que terminen sus estudios, los estudios que han iniciado, temen que cuando cumplan la mayoría de edad pues tengan que abandonar el centro. Hablamos con Rubén Gallo, que es el director del centro del IS de La Guancha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Bueno, pues cuéntanos un poco esta historia. ¿Están preocupados en el instituto? Porque estos dos chicos creo que dentro de poco ya cumplen la mayoría de edad y no está garantizado que puedan seguir con sus estudios. Claro, efectivamente. Bueno, preocupados, desolados. El tema es el siguiente. A nosotros el año pasado nos llama educación. Todos conocemos la crisis migratoria, la que estamos haciendo frente a las islas. Porque en un piso de acogida de Los Realejos, del municipio vecino de Los Realejos, han entrado una serie de chicos, ocho chicos, que necesitan escolarizarse. Son alumnos menores y la educación es un derecho fundamental. Y es por ello por lo que educación nos pregunta si hay plaza en un ciclo de formación profesional básica que tenemos nosotros, que ofertamos, que es de servicios administrativos. Nosotros les decimos que sí, que sí hay plaza. Y entran estos ocho alumnos el año pasado. Y la verdad que, si bien al principio estaban un poco despistados, imagínense, llegan a un centro grande. Nosotros somos un centro con mil alumnos y alumnas. Y ellos tenían además la barrera idiomática. Además del shock que conlleva el haberse metido en un cayuco y haber hecho la ruta canaria con todos los peligros que eso conlleva. Pero bueno, comienzan con nosotros y la verdad que nos sorprenden. Nos sorprenden por su dedicación, por su trabajo, por cómo han estado implicados en la vida del centro, por cómo han trabajado para superar todas sus dificultades. Promocionan del primer curso al segundo. No los promocionamos, promocionan ellos. Y vemos la posibilidad de que salgan con un título. ¿Qué sucede? Que la semana pasada, a finales de la semana pasada, nos llega una comunicación. Ellos por un lado y por otro lado la directora del centro de acogida. Dicen que dos de estos chicos cumplen 18 años el próximo 20 de noviembre. Y como son mayores, pues tienen que dejar el piso tutelado sin ningún tipo de posibilidad ni de ningún tipo de solución habitacional que les permita continuar al menos con su formación. Que es lo que tanto ellos como nosotros nos gustaría. Y aquí está con nosotros Miguel Ángel Rodríguez que quiere hacerle una pregunta, señor Cayo. Rubén, buenos días. Ayer hablábamos por la tarde en la ventana de Canarias explicándonos el caso. Me gustaría que repitieras a la audiencia de Televisión Canaria qué te han dicho estos chicos, qué van a hacer a partir del 20 de noviembre. Porque creo que uno se va a Barcelona a dormir debajo de un puente, el otro a trabajar creo al hierro. Al final la diferencia entre cumplir años, tú me decías, entre cumplir años en noviembre o en mayo, es que acaban el curso con un título o sin el título. Sí, bueno Miguel Ángel, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la entrevista de ayer también. La verdad que cuando mandaba la carta ayer a los medios no pensaba que tuviera esta repercusión. Y les tengo que agradecer también que ustedes se hagan eco de esta situación, que ojalá que fuera puntual, pero comienza a ser más generalizada. Sí, lo que me decían los chicos era, uno, que había conocido a una señora en el hierro, que en principio le daba cobijo y que se pondría a trabajar con ella en la casa. Pero es que el otro no tiene nada. El otro, su opción es irse a Barcelona, que bueno, que también habrá que ver cómo llega a Barcelona, porque esa es otra. Porque sus posibilidades económicas son las que son, a vivir debajo de un puente, a buscarse la vida. Y ayer te decía que después de un año es ponerse de nuevo, si no en la casilla cero, en la casilla menos uno. Bueno, porque por lo menos cuando llegaron aquí a Canarias, pues les dieron una respuesta. Ahora mismo la respuesta es la nada. Y al final la fecha de nacimiento es un día, un día. Pero el día anterior tienes el apoyo, tienes el arrobo, tienes una posibilidad que se te corta de un día para otro. También está con nosotros, sí, también está con nosotros Enrique Hernández, que quería hacerle una pregunta. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. Mira, ante todo, muchas gracias por el arrojo, por lo que están haciendo desde el instituto. La primera cuestión, ¿qué podemos hacer, además de difundirlo por los medios de comunicación, qué puede hacer la sociedad civil de la guancha, del instituto, para que estos chicos tengan un techo ahora mismo? Para que lo que han estudiado no quede en agua de borrajas, para que lo que han estudiado lo apliquen aquí, que es donde les hemos formado. ¿Qué posibilidad hay? Y después, solo añadir una cosa, yo he tenido una experiencia hace unos días porque me llamó el director del instituto de Tejina para dar allí unas charlas sobre el podcast, sobre el videopodcast, y la mayoría eran chavales africanos, que me desmitificaron un montón de cosas, que me empezaban a contar esas entelequias, esas estupideces, de que nosotros no hablamos africanos, nosotros hablamos un montón de idiomas, ¿no? Todo el mundo piensa que la gente es lo africano. Y veía cómo los chicos de su alrededor, de su alrededor, los blancos, nosotros, los calcuásicos, nos quedamos con la boca abierta y habían aprendido un montón, pero un montonazo de la emigración, de la verdad, habían aprendido de la verdad. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo nos movilizamos? ¿Cómo se van a movilizar? Y la segunda cuestión es, ¿tus chicos, los nuestros, los de aquí, han aprendido de ellos? ¿Y qué han aprendido? Bueno, a ver si tenemos esa comunicación. Hemos perdido esa comunicación, pero vamos a intentar recuperarla. Pero, ¿por qué es importante? ¿Sabes lo que te digo? Es importante que se quede. Sí, saber qué se está haciendo. Ellos han pedido ayuda, pues, al ayuntamiento, a ONG, a ver si se puede. Mira, qué faena, que con unos meses no puedan terminar sus estudios. Que no son los únicos. Hay un problema con los estutelados y es gente que se ha formado, lo decía Enrique perfectamente, que se ha formado aquí, que van a formar parte, que iban a formar parte del tejido laboral, vuelvo a decir, masa gris canaria, que de repente los dejamos abandonados a seis, siete, ocho meses de que tengan un título. Que se lo han currado, lo decía el director, no es regalado ese título, se lo han currado. Es que tenemos una falla en la legislación. Aquí nos estamos dando cuenta de la falla en la legislación. Y cuidado, que no quiero quedar como perogruyo. Cuando le pregunto al director cómo influyen los chicos negros en los chicos blancos, los chicos africanos, los chicos de aquí, es increíble. Yo decía, pero qué bonito es esto, ¿sabes? O sea, totalmente... Es que hay muchas cosas que se curan, viajando, hablando, conociendo, abriendo la mente. Claro, hermano, es que eso es lo que... Tenemos que aprovechar esa potencia, esa energía que hay ahí, que nos están dando la relación, la interrelación que hay desde los institutos. Y ojo, también lo decía Enrique, valor, un espaldarazo a este director. Porque yo tengo constancia de que pasan otros centros. Bueno, todos tenemos constancia de que pasan otros centros. Pero es verdad que a veces la presión, yo no quiero mirar a nadie, pero la presión de la administración, de ciertos entornos, hace que muchos equipos directivos no estén dando este paso. Y aquí Rubén dio ese paso ayer con esa carta y fantástico. No sé, compañero, si tenemos de nuevo a Rubén Gaya, el director del IES de La Guancha. Hola, Rubén. Hola, perdón. Recuperamos, no, discúlpanos a nosotros también. Recuperamos, queríamos escuchar tu respuesta a la pregunta que estaba haciendo nuestro compañero Enrique Hernández sobre qué medidas están poniendo en marcha para intentar ayudar a estos chicos. Enrique, a mí el término arrojo y valor, arrojo y valor tiene a alguien que con 16 años se mete en un cayuco, porque no tiene salida. Nosotros en el centro, o sea, no es valor. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, esto lo haríamos por cualquier otro alumno, con independencia de su nacionalidad y de su procedencia también. Creo que nosotros como entidad institucional tenemos una responsabilidad para dar respuesta a nuestro alumnado. Antes estaban hablando de educación sexual. Yo creo que en los centros tenemos mucha responsabilidad para hacer una sociedad mejor y para hacer una sociedad mejor tenemos que crear o tenemos que moldear a ciudadanos mejores. Entonces yo creo que el arrojo y el valor lo tienen los chicos y las chicas. Desde educación nos han dado, yo no he sentido, a lo mejor después nos topamos con la realidad y tenemos un problema, pero yo sin embargo no tengo esa sensación. Es decir, desde la Consejería de Educación nos han dado los medios, nos han dado todos los medios que están a su disposición para poder atender hasta alumnado. Y creo sinceramente que nadie en la Consejería del Menor esté celebrando que dos alumnos o que cuatro alumnos o que veinte alumnos o que doscientos alumnos próximamente abandonen sus estudios en Canarias porque no hay situación habitacional. Yo creo que la crisis se nos escapa a todos de las manos. Y preguntabas qué era lo que podíamos hacer nosotros como sociedad civil. Yo creo que al final son pequeños gestos. Es emocionante ver al equipo educativo proponer y al claustro proponer. Nosotros lo que vamos a intentar hacer, nosotros teníamos pensado dos estrategias. La primera era buscarles trabajo. Poner la cara por ellos. Y de la misma manera que muchos hemos buscado trabajo para un primo, para un amigo, para una amiga, para una sobrina, bueno, pues quizás era el momento de nosotros dar la cara por estos alumnos porque además ellos son los que nos han dicho saber que lo que quieren es quedarse en el centro y quieren formarse. Es duro escuchar a un chico decir, bueno, ¿y esto para qué ha servido? ¿Para qué ha servido este año de esfuerzo? Y no tener la respuesta porque ahora mismo no la tenemos. Y nosotros lo que estamos intentando hacer ahora mismo es, bueno, no podemos buscarles trabajo porque ahora mismo con esta marabunta de burocracia los papeles todavía están parados. Uno ha pedido el permiso de residencia y trabajo, cosa que tarda un mes porque tiene el pasaporte verificado y el otro está todavía en verificación del pasaporte para después pedirlo. O sea, que se pueden ir tres meses tranquilamente. No sabemos lo que hacer. Estamos en el momento tormenta de ideas. Hacer ruido, que alguien nos escuche, y tratar de buscarle, pues, un piso que estamos dispuestos. Deberías de ver a las compañeras y a las compañeras diciendo, ponemos pasta, ponemos dinero y tratamos de buscar la manera de que estos chicos salgan. O sea, la tutora decía, de la misma manera que soy la tutora en clase, estoy dispuesta a ir al piso y a ser de tutora dentro del piso. Es decir, aquí al final se trata de una implicación personal. Rubén, dime una cosa brevemente, que yo no dirijo este programa, me van a cortar las orejas. Dime una cosa brevemente. ¿Cómo ha influido la estancia de los chicos africanos en el instituto? ¿Cómo ha irradiado eso en el resto? ¿Cuál es el comportamiento ahora de los de aquí, de la gente de la huelche? ¿Cómo es? ¿De los alumnos hablo de tu gente? Yo creo que es una oportunidad. Hemos tenido una oportunidad. Ellos han tenido una oportunidad también, los alumnos y las alumnas, de conocer otra realidad. Yo creo que se nos quita un poco la tontería a veces escuchando las realidades de otros. O sea, vamos a ver, estos chicos salen de su país porque hay un convenio de pesca que lo que hace es que no haya pescado en sus costas. Son pequeños pescadores, hijos de pequeños pescadores, que de pronto se encuentran que su costa está esquilmada y está esquilmada por buques de la Unión Europea. Entonces es bastante cínico que nosotros, que somos quienes estamos aprovechándonos del banco pesquero, después les pongamos cortapisas a esta gente que lo único que quiere es salir. El pueblo canario yo creo que se define por dos cosas, por ser un pueblo solidario y por ser un pueblo migrante. Es raro que en todas nuestras familias no haya un abuelo, una abuela, un bisabuelo, un tío, nuestros padres, que salieron de Canarias cuando la cosa estaba mal. Y yo creo que también eso influye en la empatía que tenemos dentro del centro con este alumnado. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Tocar las puertas, tocar las puertas de las instituciones, sabiendo cuál es la realidad. No vamos a ser tampoco aquí utópicos y trabajar para que estos chicos puedan tener una salida. Pues Rubén Gallo, director del Instituto del IES de La Guancha, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado y les deseamos lo mejor a esos alumnos y que tengan un futuro. Y enhorabuena por las acciones que están haciendo ustedes. Muchas gracias, muchas gracias y ojalá todo esto merezca la pena. Sí, seguro.